Una bendición especial para ti que el Dios de la vida te llene de su amor y que el Dios de la vida te llene de su paz aquí estamos como todos los días para alabar y bendecir el nombre del Señor aquí estamos como todos los días para decir el Señor que queremos ser bendecidos por Él que queremos ser ayudados por Él que queremos que Él nos muestre el camino el camino que conduce a la felicidad y el camino que conduce a la plenitud estamos nosotros dispuestos a iniciar un nuevo año con todas las fuerzas y con todo el ánimo que se requiera estamos convencidos de que el Señor nos quiere felices y nosotros en este año vamos a dar lo mejor de nosotros para ser felices te animo a dar lo mejor de ti te animo a ser un hombre una mujer comprometida con tu felicidad comprometido con tu felicidad para eso se necesitan dos cosas uno necesitas sin lugar a dudas ser capaz de renunciar a actitudes a comportamientos que te están dañando si para poder comprometerte con tu felicidad y poder trabajar en función de ella seguro hay actitudes que se transforman en hábitos que tú tienes que dejar a un lado que tú tienes que cambiar porque te están haciendo mucho daño y no te están permitiendo vivir la vida a plenitud y no te están permitiendo vivir la vida con la alegría y con el gozo que se requiere hoy cuando estás iniciando seguramente tu primera semana de trabajo cuando estás volviendo el trabajo o cuando estás continuando con tu trabajo tienes que preguntarte cuáles son esas actitudes cuáles son esos comportamientos que no te están permitiendo ser un verdadero hombre una verdadera mujer feliz con tranquilidad analízalo revísalo date cuenta para que las cosas funcionen segundo hay que hacer cosas así como hay que dejar de hacer cosas hay que hacer cosas que hay que hacer entonces te tienes tú mismo que proponer concentrarte en unas acciones concentrarte en unas decisiones concentrarte en unas actitudes en unos hábitos que te ayuden a ir adquiriendo cada día más todo lo que necesitas para ser un hombre una mujer feliz no esperes que la felicidad caiga del cielo como cae un asteroide no no esperes que la felicidad se dé por un movimiento que digo yo por un movimiento todo magico no de pronto pasó una cosa mágica y se dio mi felicidad no no pasa así no sucede así la felicidad sucede y acontece porque definitivamente tú has decidido vivir con tranquilidad y con claridad en función de ella es decir tú estás dispuesto a dar lo mejor de ti estás dispuesto a dar lo mejor de ti Si no, no vamos a lograrlo Porque la felicidad no es fruto de que el 31 de diciembre Nosotros nos hayamos puesto interiores amarillos No es fruto de que el 31 de diciembre Nosotros nos hayamos comido 12 uvas No es fruto de eso La felicidad es fruto de que tú Con tranquilidad, con serenidad Decides construir Decides construir tu felicidad Es tu construcción En relación con los hermanos En relación con el Dios de la vida Pero decides construirla Y para ello renuncias a todo aquello que te hace daño Renuncias a todo aquello que te hace infeliz Y comienzas a adquirir los hábitos Comienzas a adquirir las actitudes Que te llevan por el camino que conduce a la plenitud Esto es fundamental en la vida A veces nosotros creemos que la felicidad Es un, tú sabes, cae así Y no, no, hay que construirla Hay que hacerla Te recuerdo El eje o esa matriz Desde la cual nosotros trabajamos Siempre la experiencia espiritual Tu relación contigo Tu relación con los demás Y tu relación con el Señor de la vida Tu relación contigo Cómo está tu relación contigo Cómo está tu relación De aceptación, de conocimiento, de amor De ti mismo Ahí tienes que trabajar Porque es probable que ahí Tengas hábitos que te autodestruyen Y que no te van a dejar ser feliz Es probable que ahí tengas hábitos Que te dañan Y no te van a dejar ser feliz En tu relación contigo A veces eres pesimista A veces ese diálogo interior que tienes Es constantemente dañino Constantemente destructivo Y qué bueno que hoy revises el tema Y qué bueno que hoy entiendas el tema Y qué bueno que hoy trates Con mucha tranquilidad Con mucha serenidad De analizar de qué se trata Pero segundo En la relación con los demás Seguro Hay hábitos tuyos Y comportamientos tuyos Que generan conflictos Que generan peleas Innecesarias con los otros Seguro hay hábitos tuyos Hay actitudes tuyas Que generan enfrentamientos Y que generan situaciones de dolor Y situaciones de tristezas Con los demás Que no están bien Valdría la pena Que las revisaras Valdría la pena Que trataras de ver Oye Cómo puedo mejorar esto Porque es necesario Tener una buena relación Con los otros No andar juzgando a los otros No andar señalando a los otros No andar atacando a los otros Qué importante Que tú puedas Construir con ellos Una relación sana Una relación constructiva Una relación que te lleve A vivir a plenitud La vida Que te lleve A vivir contento Y que te lleve A vivir feliz Hoy Te cuestiono Cómo está tu relación Con los otros Qué hábitos tienes que quitar De allí Qué otras Actitudes tienes que asumir Y tercero La relación con Dios Cómo está tu relación con Dios Cómo está tu encontrarte con Él Cómo está tu aceptación De su voluntad Cómo está tu diálogo De oración Es fundamental Insisto Hay que comprometerse En la felicidad Y comprometerse En la felicidad Significa Uno Que tú eres capaz De dejar aquello Que te está dañando Y dos Eres capaz de acceder A esas nuevas actitudes A esos nuevos hábitos Que te ayudan a crecer Y lo haces Pensando En tu matriz de relación Lo haces pensando En Tu relación contigo mismo En tu relación Con nosotros Y claro En tu relación Con Dios Cómo va eso Cómo va eso Desde allí Seguro que vas a poderlo alcanzar Y seguro que vas a poder salir adelante Espero que tengas El oracional El man está vivo Estamos viviendo una experiencia De retiro Aquí De predicación Estos días hemos estado Con el padre Fidel Oñoro Y ha sido una experiencia Realmente grata Realmente hemos aprendido mucho De Fidel Como predicadores Como hombres y mujeres Que queremos anunciar el Evangelio Y de verdad Que hay personas Que De toda América Latina Jóvenes sobre todos Participando en esta experiencia Y creciendo en esta experiencia Que para nosotros es Muy valiosa Y que para nosotros es Muy importante Y le recuerdo Ya quedan muy pocos cupos Porque el próximo 17 El 17 Vamos a tener El 17 vamos a tener El retiro de inicio de año Vamos a encontrarnos todos Para vivir una fiesta De inicio de año Insisto Quedan muy pocos cupos Ojalá usted pueda comunicarse En las redes sociales Está la información Para que pueda estar con nosotros Y vivir una experiencia De arrancar el 2016 En la presencia Del Señor En el corazón Del padre misericordioso En el corazón De aquel que nunca nos deja De aquel que nunca nos abandona De aquel que siempre Está con nosotros Tomemos la palabra de hoy Tomemos la palabra Que se nos regala En este día Para que cada uno De nosotros Pueda con el corazón abierto Dejar que esa palabra Llegue hasta lo profundo Del ser Dejar que esa palabra Llegue hasta lo profundo De su vida Y le haga entender Que puede ser feliz Y le haga entender Que puede descubrir Plenitud Tomemos En este día Tomemos Primera Samuel Capítulo 3 Del versículo 1 Al versículo 10 Y del versículo 19 Al versículo 20 Primera Samuel Capítulo 3 Del versículo 1 Al versículo 10 Y del versículo 19 Al versículo 20 En aquellos días El pequeño Samuel Servía en el templo Del Señor Bajo la vigilancia De Elí Por aquellos días Las palabras del Señor Eran raras Y no eran frecuentes Las visiones Un día Estaba Elí Acostado en su habitación Se le iba apagando La vista Y casi no podía ver Aún Ardía la lámpara De Dios Y Samuel Estaba acostado En el templo Del Señor Donde estaba El arca de Dios El Señor Llamó a Samuel Y el respondió Aquí estoy Fue corriendo A donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Respondió Elí No te he llamado Vuelve a acostarte Samuel volvió a acostarse Volvió a llamar El Señor a Samuel Él se levantó Y fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Respondió Elí No te he llamado Hijo mío Vuelve a acostarte Aún No conocía Samuel al Señor Pues no le había sido revelada La palabra del Señor Por tercera vez Llamó el Señor A Samuel Y el se fue A donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo Porque me has llamado Elí comprendió Que era el Señor Quien llamaba al muchacho Y dijo a Samuel Anda Acuéstate Y si te llama A alguien Responde Habla Señor Que tu siervo escucha Samuel fue Y se acostó En su sitio El Señor El Señor se presentó Y le llamó Como antes Samuel Samuel Él respondió Habla Señor Que tu siervo te escucha Samuel crecía Dios estaba con él Y ninguna de sus palabras Dejó de cumplirse Y todo Israel Y así nos puede pasar Eso significa Que tú y yo Para descubrir realmente Que es lo que Dios Quiere de nosotros Tenemos que estar En una actitud De discernimiento En una actitud De entender Realmente Quien me habla Para que me habla Por que me habla Yo estoy convencido Que Dios nos habla El corazón Yo estoy convencido Que Dios nos habla A través de las manifestaciones De la historia Yo estoy convencido Que Dios muestra Con mucha fuerza Su misericordia En medio de nosotros Yo estoy convencido Que Dios está siempre ahí Y que Dios no nos deja nunca Y que Dios no nos abandona nunca Por eso En este momento Yo quiero invitarte A discernir Quiero invitarte A que estés en esa actitud Primero De saber escuchar El verbo escuchar Es el verbo De los discípulos El que quiera ser discípulo Tendrá que aprender A escuchar Y luego Discernir Estás abierto Escuchas Y diciarlas Y cuando digo discernir ¿Qué digo? Tratas de distinguir ¿Qué características tienes? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Por qué te lo dicen? Tratas de entender De qué se trata ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es muy importante Es muy valioso Saber discernir Y hoy El Señor Lo que quiere Es tocar el corazón De este profeta De Samuel Y nos muestra Cómo se da Ese proceso De captación De la voluntad de Dios Por parte del profeta Tú Así lo tienes que vivir Y así Lo tienes que entender Para que podamos Salir adelante Tomemos el Salmo Es el Salmo 39 Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Yo esperaba Con ansias al Señor Él se inclinó Y escuchó mi grito Dichoso el hombre Que ha puesto Su confianza en el Señor Y no acude A los idólatras Que se extravían Con engaños Tú No quieres sacrificios Ni ofrendas Y en cambio Me abriste el oído No pides sacrificios Expiatorios Entonces yo digo Aquí estoy Como está escrito En mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío Lo quiero Y llevo tu ley En las entrañas He proclamado Tu salvación Ante la asamblea No he cerrado Los labios Señor Tú lo sabes Que hoy Tú puedas decir Aquí estoy Señor Para hacer Tu voluntad Que esa sea La palabra Que salga De tu ser Tomemos El evangelio Es Marcos Capítulo 1 Versículo 29 Al versículo 39 Fresita Marcos 1 Coma 29 Guión alto 39 Al salir Jesús Y sus discípulos De la sinagoga Fue con Santiago Y Juan A casa De Simón Y Andrés La suegra De Simón Estaba en cama Con fiebre Y se lo dijera Jesús Se acercó La cogió De la mano Y la levantó Se le pasó La fiebre Y se puso A servirles Al anochecer Cuando Se puso El sol Le llevaron Todos los enfermos Y endemoniados La población Entera Se agolpaba A la puerta Curó A muchos Enfermos De diversos males Y expulsó Muchos demonios Y como los demonios Los conocía No les permitía hablar Se levantó De madrugada Se marchó Al descampado Y allí Se puso A orar Simón Y sus compañeros Y sus compañeros Fueron Y al encontrarlo Le dijeron Todo el mundo Te busca Él respondió Vamos a otra parte A las aldeas Para predicar También quiero Hacerlo Allí Porque para esto He salido Así recorrió Toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando Los demonios Palabra Del Señor Que texto precioso Presenta Presenta el texto Y aquí lo tengo anotado Para que Podamos compartir Presenta el texto Todo un día De predicación En la vida De Jesús Pudiéramos decir Que es como un día En la vida De predicación Pero yo quiero Quedarme En dos Espacios físicos Uno Sana en la casa ¿A quién sana en la casa? A la suegra de Simón Y otro Sana en la puerta De la ciudad Date cuenta Sana en lo íntimo Y en lo privado Y sana En lo público Es una manera De decirnos Marcos Que Jesús Quiere actuar En la vida Toda del hombre Es una manera De decir Marcos Que Jesús Quiere tocar Todo El ser del hombre Por eso Sana en la intimidad En la intimidad De la familia En la intimidad De las relaciones Y sana también En lo público En el espacio En el que todos están Sana A la familia De Pedro Y sana A los Paisanos De Pedro Que importante Esto Porque Él sana En toda parte Y nosotros Tenemos que entender Eso Su sanación No está Circunscrita A un espacio Por eso Hay que tener cuidado Porque a veces Nosotros creemos Que la sanación Se da En este lugar En este espacio Y nada más Y a través De este hombre Y de nadie más No Él sigue Actuando Él sigue Sanando Él está Vivo Y sigue Haciendo Obras Maravillosas En la vida De nosotros Los hombres Por eso Lo dejamos Entrar a nuestra Intimidad Lo dejamos Entrar a nuestra Casa Al círculo Más íntimo Y allí Le abrimos El corazón Y le abrimos Nuestros miedos Nuestras preocupaciones Le mostramos Nuestras necesidades Pero también Estamos con Él En lo público En la puerta En el espacio En el que todos están Que ojalá Hoy Tú comprendas Eso Que ojalá Hoy Tú entiendas Eso Y puedas construir Una vida A la manera De Jesús Y puedas construir Tú Tu diario Actuar A la manera De Jesús Tú eres su discípulo Tú estás llamada A ser su discípulo Definitivamente Quiero Que vivas A la manera De Él Porque es la manera De ser feliz Di Como decía Samuel Aquí estoy Señor Para ser tu voluntad Aquí estoy Señor Para ser tu voluntad Que hoy Tú le expongas Toda tu vida Al Señor Para que Él te sane Para que Él haga Maravillas En tu ser Y para que Él Te llene de su amor Y te llene de su paz Para que Él actúe Con su poder Sanador En tu vida Y te dé Vida eterna Y te haga feliz Amado Señor Te suplico Por los méritos De tu pasión Que tu Espíritu Santo Habite en mí Si que hoy Mi vida Mi vida Mi ser Este lleno de tu Espíritu Te suplico Que todos los días Mi vida sea restaurada Renovada Mis fuerzas Sean sometidas A tu voluntad Para hacer el bien En todo momento Sana en lo íntimo De mi corazón Sana lo público De mi vida Ayúdame A perseverar En medio De las dificultades De cada día Y que cada día Yo pueda Levantar mis manos Para alabarte Y para glorificarte Porque soy tuyo Señor Y vivo para ti Porque soy tuyo Señor Y creo en ti Y mi vida Está puesta En tu ser Bendícenos hoy En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Tarea Para que Tengas presente Y para que Puedas vivir En paz Y en alegría Esfuérzate Por hacer La voluntad de Dios Tarea Esfuérzate En hacer La voluntad De Dios